hola sean bienvenidos a este canal quiero comunicarles que este canal y el canal de banca y habrá unos cambios el próximo año pero esto no afectará al contenido del canal también quiero que apoyen estos canales suscribiéndose los canales lo pondré en el comentario fijado bueno eso sería todo feliz navidad y un próspero año nuevo y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!